La intención política de la obra es relacionar el nazismo con la dictadura militar. Y a través de estos términos, de muchos términos comunes, la obediencia de vida, las cosas que pasaban en esos tiempos, en la familia, como el no te metás, el por algo será, ese famoso por algo será, el asunto de no ver, de justificar cómo puede ser, y directamente el ocultamiento, más aún una sociedad, yo estoy pensando en Tucumán, y estoy pensando en mi ambiente de teatro, y estoy pensando en un montón de circunstancias que hoy se utilizan así, que este colaboró, que este no, que no, y uno conoce la característica del ser humano, y cuando hay un sistema de miedo, cómo de repente también van sacando de la gente lo peor, tanto incluso el deber, el deber, cuando uno se siente con el deber de denunciar, ¿no? Esta, esta, esta obra plantea un teatro político a partir de individuos, a partir de una cosa que no tiene que ver con un teatro panfletario, ni nada por el estilo, ni ningún acomodamiento partidario, sino a partir de, bueno, de situaciones creadas para que el personaje se revele, y en general son tres mujeres, una es la señora Goebbels, que se llama La inquietud de la señora Goebbels, esta obra, Las mujeres de los nazis, es un tríptico, que tiene la dificultad de tener que hacer tres obras con sus articulaciones, Entonces, la inquietud de la señora Goebbels, la convicción de Irma Gress, y el dilema de Heli Rawal, son tres mujeres diferentes, que por distintas maneras son, pueden ser llamadas, las mujeres de los nazis. Por supuesto que en todas hay un alineamiento genérico con todo, con todo el sistema. La temática es la condición de las mujeres con respecto a esa historia que tuvieron. Una muy, digamos, encumbrada, que era la primera dama del Reich, que era la mujer de Goebbels, que es la que Goebbels grabó, porque fue el primero que hizo esta especie de manipulación masiva para que gane un candidato. Ella fue, no había televisión, pero había filmaciones, la imagen de la familia del Tercer Reich, la Goebbels. una mujer absolutamente, es la que mató finalmente a los hijos porque los hijos no podían vivir en otro régimen que ese y fundamentalmente que no caigan en poder de los rusos, que ya estaban en Berlín. Entonces, como Medea, mata a los hijos y después se mata a ella o hay inversiones o es Goebbels que primero la mata a ella y después se suicida a él. Incluso el personaje de Irma Gress que es la asesina, la perra de Auschwitz, que es una perversa de 19 años que es, que era la que estaba al lado, aquí plantea un idilio también, un enamoramiento, de Mengele que se creía Dios. Hitler, su amor primero fue su sobrina. Es decir, que vos tenés que ver que había 20 años, supongo, de diferencia o por ahí. Pero es una perversión y está, juega también como, como personaje Ángela, la hermana, la madre de Heli Rauwald que es hermana de Hitler y la hermana. ¡Gracias!